Vamos hasta el norte peruano, porque estamos en la comunicación telefónica con el colega periodista César Flores, quien es además director periodístico de Informercado, Medio Digital y Económico, y desde Piura nos informa sobre la situación que pasa esa región Piura, que ha sido una de las más afectadas con el niño costero. César Flores, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Gracias por esta comunicación. En Piura, como bien lo señalan, y digamos, hace nuevo relevancia el tema de la reconstrucción aquí en Piura, que fue una de las regiones más afectadas por el niño costero del 2017, hay también un lento avance, en cuanto a la verdad, con respecto a la reconstrucción. No podemos negar que sí hay recursos del gobierno central, sin embargo, el entrampamiento se ha dado, sobre todo por la calidad de los expedientes técnicos que se han presentado a la autoridad y al gobierno central, y también ha habido lentitud para la aprobación de estos expedientes técnicos para la construcción de las diversas obras que hay en Piura. En el 2018 fue un año difícil porque se avanzó muy poco de la reconstrucción y en el 2019 que se anunció que iban a haber más de 7 mil millones de soles para obras de reconstrucción en Piura, hasta, digamos así, el primer trimestre del año se había avanzado un poco más del 12% de ejecución de este gasto. Hoy, más o menos, según la consulta amigable que hemos hecho al Ministerio de Economía, ya se va a un 17%, un poco más de avance de ejecución. Es verdad que sí se están inaugurando obras en Piura, sin embargo, todavía se siente que hay un lento avance y se teme, pues, que no se llegue a la promesa de que al 2021, año del Bicentenario, pueda haber un 80% de avance de todas las obras de la reconstrucción. Sin embargo, hay un temor, sobre todo, pues, porque siempre vienen en verano las lluvias y por lo menos se quiere que las defensas ribereñas del río Piura estén construidas para, de alguna u otra manera, mitigar el impacto de la crecida del río y no vivir con la zozobra y el temor de que nuevamente se pueda salir, debido a que el río, pues, hoy está colmatado de arena y cada vez que hay estos trabajos, pues, terminan siendo momentáneos porque no son una solución definitiva, ¿no? Se espera con las defensas ribereñas poder mitigar un poco más el golpe de la crecida y hay una inversión que ya se ha hecho para los estudios del plan integral del manejo de la cuenca del río Piura, que lo tiene a cargo un consorcio español que en este momento ya ha empezado a hacer los estudios para este manejo del plan integral que se suma, además, un proyecto también que tiene que ver con el drenaje pluvial de diversos distritos de la ciudad y de la provincia de Piura. Así estamos aquí en la región norte. Bien, César Flores, gracias por estos datos que nos comparten desde Piura en la preocupación de los ciudadanos de esa parte del país sobre el proceso de reconstrucción con cambios que, la verdad, no presenta ningún cambio respecto al norte que debería llevar para que se adquilicen las obras que puedan devolverle la calidad de vida o mejorarlas a los pobladores afectados y donificados por el niño costero del año 2017. Gracias, César Flores, por la información que nos compartes desde Piura.